Ahora te dejo con la presentación del nuevo perfume de Salvador Dalí en manos de, por supuesto, Susana Milano. Hola Leo, desde la suite imperial del César Park para presentar una nueva fragancia, Eau de Rubilí. Y bueno, Eau de Rubilí de Salvador Dalí, que nos sorprende con los packaging porque están inspirados en las obras más famosas de este genio, Labios de Rubí. Y está dedicado a las mujeres que querían un cambio, que necesitaban y amantes de las fragancias de Salvador Dalí, una fragancia más fresca, más suave, más contemporánea. Ideal, ideal para esta época del año, para la primavera, una fragancia chic, para vos, de Salvador Dalí, Eau de Rubilí, la nueva fragancia femenina. ¡Suscríbete al canal!